que tal gente seguimos aquí con más de Far Cry aunque ya sea donde vamos ahora Yogi y Reggi, creo que vamos allí, vamos a transportarnos aquí, para vendemos cositas, esto lo podemos vender? no cuando sale así es que por algo lo necesitemos supongo yo por algo lo necesitamos ok ok me gusta me siento segura gracias por salvarnos ah ok ok, ya te rescate, esto lo rescatamos en el capítulo anterior es una especie de cueva porque vamos a agarrar un vehículo, esto es por aquí? no, por el otro lado que jeringuía de casa no a ver amigo, yo no quería hacer eso, pero bueno vamos al punto a los efectivos de la senda dorada en la zona, el ejército intenta recuperar este puesto necesitamos ayuda inmediata como? hay un puesto siendo atacado como puede ser? a que pagan mi está enojado debe estar echando humo alguien liberó más de la mitad de los campanarios quien quiere venir a molestar? ah? oye, 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 que me están disparando de todos lados ven aquí, ven aquí uh, ven a cabeza tengo cobertura necesito cobertura ah, está muerto ya ah Step 1 a ah ¡Listos! ¡Qué montón de gente llegó! ¡Montón de enemigos! ¡Oye, ¿estás bien? Sin tu ayuda podríamos haber perdido este puesto. ¡Gracias! Pues recuperadme. ¡Hola, EJ! ¿Qué tal, amiga? Sí, yo pensé que no moríamos. Yo pensé que caíamos también. Vamos a marcar aquí nuevamente. ¡Gracias! A ver, no quiero atropellar a nadie. A ver, ¿sabes qué? Decate que voy a atropellar a alguien si sigue así. Amigo, ¿por qué conduces así, amigo? Así que vamos a pie. A respirar el aire puro. Bueno, es lo que hay. Para no lastimar a nadie. ¿Esto qué es? Un letrero. Creo que aquí hay un vehículo. Amigo, necesito su vehículo. Soy el salvador del mundo. Me siento recalcado. Pensé que moriría. Pero, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a los prines en este vehículo? Se desliza mucho. Están escuchando Radio Kirat Libre. Como ya saben, Pagan está utilizando la antigua distribuidora de Teikirachi. No. Como centro de las operaciones de obvio de Paul de Plur. Oh, demonios. Pensé que iba a morir. Dios mío, ahora he caído. He caído de muy alto. Perfecto. Aquí munición. Perfecto. Ok. Aquí hay gente mía. Gente azul por ahí abajo. Vamos a subir. Vamos a subir. Vamos a subir. Vamos a subir. Ok. Al parecer, el destino no quiere que vayamos a pie. Que vayamos en vehículo. Quiere que vayamos a pie. Yo por aquí conduciendo con el auto. Aquí fue que me caí. De seguro fue este árbol. Que no me dio espacio para conducir. Vamos a ir cerca. Hacienda que iba. ¿Con quién hablo por aquí? ¿Por arriba? ¿Más arriba o qué? ¿Cómo entro aquí? ¿Aquí? Pero es que estaba aquí ahorita y no me salía a interactuar. Esa entraña. Un momento, ¿qué? ¿Te refieres a descubrir secretos? Son palabras sinónimas. Quieren decir la misma cosa. ¿Cómo, por ejemplo, delirar y alucinar? Sí. ¡Oh, mierda! Bienvenido, hermano. Este es un remanso de paz. Fuera del alcance de los demonios de la vida moderna. Aquí estás a salvo. Amigo. Viene desde muy lejos en busca de... En busca de... Respuestas. ¿Qué podemos darle? Un precio simbólico. No. En la vida nada es gratis, ¿no? Siento que... Sentimos que... Sentimos que... Quieres saber quiénes somos. Ok. Yo soy yogi y este es rey. Pero tú extraño, tú. ¿Eres hijo de una leyenda? ¿Qué? Veo un mundo de peligros y... Y una madre con un corazón infausto. ¡Ella y Gale! Bienvenido a Guru Ashram. ¿Qué... ¿Qué haces aquí? Esta es la casa de mis padres. ¿Por qué no se van de aquí? ¿Oh? ¿Qué? ¿Por qué quiere que nos vayamos? No sé, pregúntale. Pregúntale tú. Oye, estoy aquí. Ah, que está aquí. Menos mal, sabe dónde está. Ok, bienvenido. ¿Cómo entra? Sí, ya sabes. Mi casa es tu casa. Ah, limpiaremos esto. Nos... Nos iremos enseguida. Pero antes... Fumemos la pipa de la paz. Mientras comentamos los detalles. Te gusta eso, ¿verdad? Ya sabes lo que pienso. Me parece bien. De todos modos, ¿qué hacen aquí? Ajay, representamos los intereses de cierta persona influyente. Eso. A ella le encantaría estrecharte la mano en persona, cara a cara. Tú serías una cara. Sí, no quiero por las buenas. Tendrá que ser por las malas. Ey, qué carajos. ¿Qué carajos fue eso? Pues vaya a probarlo. Fafel dice que los ganadores no usan drogas. ¿Qué carajos fue eso? O a los fieros tigres. ¿O acaso celebran a los terroristas? Hijo del terrorista Mohan Kale. Fugitivo de la senda dorada. Asesino de hombres inocentes. Mujeres y niños inocentes de Kiran. Abandonó a su gente para vivir en la decadente América. Pero aquí está, encadenado, esperando su juicio. El de ustedes, pueblo de Kiran. ¡Eche el caer! Hay quien piensa que puedes marcar la diferencia aquí, AJ. Llegó la hora de la verdad. Mira bajo tus pies al llegar a la arena. Encontrarás un cuchillo oculto bajo la arena. Si mueres, no habrá esperanza para ninguno. ¡Ay, Jane! ¡Bienvenido a la arena de Shana! ¡Qué locura es esta! ¡Qué opuestas! ¡No piensen! ¡No piensen! ¿Qué? ¡Toma! perfecto oh yeah 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 se me arrojaron vamos a por munición se quemo que te pasa muérete costas voy a morir cerraron un cuchillo ok, escopeta, perfecto con su patética rebelión no recuperarme recuperate, 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 recuperate la llevas lo veo vamos, recarga, amigo recarga oh, un arma mejor penúltima hombres y bestias han caído a sus pies pero para recuperar su libertad aún tendrá que afrontar un desafío más que comience la última ronda fuck this fuck this no sé qué me acaba de pasar vamos, recuperate más recuperate más recuperate no oh, plus acércate más, amigo claro que sí claro que sí historia para mi pueblo no 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 Ven conmigo. ¿Intentaste matarme? Eso fue antes. ¿Sabes qué? Vete al carajo. Alto. Esperen aquí. Escúchame, por favor. Paul tiene a mi familia. Hasta que sepa que están a salvo, estoy atrapada aquí a merced de pagan. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? La senda dorada quiere a Paul muerto. Debo salvar a mi familia. Ayudémonos. ¿Cómo? Te ayudaré a regresar a su bastión. Y AJ, ten calma con Reiji y Yogi. Nos están manipulando como a ti y a mí. ¡Shanata! ¡Shanata! Está listo para arenas de Xhanata. Se olvide como un héroe y será aclamado o muere como un cobarde. Esperante a tipos de distintos desafíos. Batalla infinito y desafío de armas. Destaca entre los campeones legendarios y consigue grandes recompensas. Voy a intentar otra vez. Esto es muy interesante. Creo que por aquí. Ok, tenemos dos habilidades. Vamos a subirlo a este. Objeto móvil. Ok, este. Ahora sí. Aquí vamos a ver el mapa. Casa. Arena Nur. Casa de suministros. ¿Es realmente el hijo de Mohan? ¿Es inquietud? ¿Quieres combatir? En la arena no hay alianzas entre equipos. Aprovechalo y lucha entre ellos. Combates infinito. Muevo infinito. Te desafían sobrevivir contra interminables o lados enemigos. Desafío con armas. El desafío con armas necesitan una punización mínima de tres estrellas para ganar. Ok, vamos a intentar estallar más. Scorpión. Estas armas están bloqueadas. Estas tampoco volaron. Vamos a elegir esta. No volaron el dibujo del arma. A que es una pistola. Una pistola de manzana. Stop, lo poniendo! ¡No! Oh. Oh. Tengo que ir con esta arma Siempre puedo cambiarla Parece que el help modo Es difícil con esta arma Parece que elige el modo difícil con esta arma ¿Te parece que haya tenido problemas con la primera ronda? No, 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 no Reiniciarlo Vamos a intentar otra vez estaba mal ubicado, pensé que tenía granadas no tenía granadas, que tengo no tengo nada ok, los perros de talla van por ellos me sirve vamos ya, vamos ya es que ha murido ese ok, la cosa es espero que detrás amigos no salgan porque he salido de aquí, este es mi sector muy bien amigos, comienza la siguiente ronda ¡ale, ale! si no quieres caer a la arena, será considerado un nuevo concursante mire por donde pisa no, 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 no porque todo ya está vivo voy a agarrar sus armas, su munición nada no corras hacia mi, quítate que pedazo de pesado, me está arrojando los cuchillos ya es solo cuestión de tiempo si, ese es el espíritu de la arena no, 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 no que me está pegando es un tigre o algo así no, porque he tenido un tigre detrás mío es que vamos con el escorpión, vamos con un arma un poco mejor creo yo, no sé creo que esto es mejor es que he tenido un tigre detrás mío porque quiero ganar al menos una ronda pero preparación Estas armas en mira Son complicadas Oye, 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 oye ¿Por qué tienen armadura y todos tus equipos? Creo que me gustaba más la pistola Ok, el humo de naranja en prisión Pero acá está disparando y no se muere Ok, aquí puedo sobrevivir Está disparando a alguien, no sé quién Oye, 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 oye Muere, amigo Es pesado Uy, me quedan pocas balas No lo quemé Uf, hay una locura allá afuera Es que hay un leopardo por allí A ver Mátense entre ustedes Ok, perfecto Perfecto, 3 de 5 Tengo una granada Perfecto Uy, qué montón de gente Hay tigres por allí, creo Sí, 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 sí Uf, yo creo que se mate entre ellos Ahora, amigo Hay un tigre por allí Márate con el tigre Márate con el tigre, amigo 4 de 5 Uy, el francotidador este Uy, el francotidador este Uy, el francotidador este Uy, cae el rinoceronte No, 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 no Ostras, está difícil, está difícil Cuanto más más fuertes, más ganas ¡Ostras, el rinoceronte! Uy, mira, no Uy, que locura Tres estrellas Yo esperaba tres, necesitaba tres para pasar a las estadísticas Ok, por puntos Ok, interesante gente, vamos al capítulo por aquí Y nos vemos en la siguiente ¡Suscríbete al canal!